Bueno, yo me he leído la parte más esencial, las 500 páginas de sentencia, pues tienen mucha parte formal, que para los juristas no tiene mayor interés. Pues he hecho un poco de excepción en mi estado de convalescencia, porque ando un poco pachucho, que me han hecho un par de bypasses y estoy de baja, pero claro, nadie se puede resistir a leer la sentencia. Pues a mí la sentencia me parece que es una sentencia fruto del deseo de que luego no pueda venir ningún tribunal distinto a echarla abajo. Me refiero en este caso al Tribunal Constitucional Español o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es una sentencia en ese sentido amarrona, es decir, que ha ido a amarrar, ha ido a lo seguro. ¿Por qué? Pues porque el delito de sedición está muy bien fundamentado y será muy difícil que el Tribunal Constitucional e incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pueda echar abajo esa calificación. Sí, pero don Miguel, vamos a ver, la sentencia determina que hay sedición que reconoce que está probado el uso de la violencia, pero que no llega a ser rebelión porque el uso de esa violencia no es instrumental para conseguir un fin, sino para generar un estado de ánimo y de opinión determinado. ¿Eso es así? Eso no es solamente así. Dice que ni es instrumental ni es funcional y lo que a mí me parece también algo más discutible, que no es preordenada a la consecución de ese fin. Pero para que lo podamos decir de una manera más gráfica incluso, la conclusión del Tribunal es que como quiera que ha quedado probado que los propios autores del delito de sedición no pueden ser autores del delito de rebelión por uso de violencia, porque ellos mismos sabían que era imposible conseguir la secesión de Cataluña. Es, por decirlo de alguna manera, la sitúa dentro de lo que en derecho penal se consideran tentativas inidóneas. Imagínate que un niño de tres años quiere darle muerte a un adulto, darle muerte quiero decir mediante una pelea a un adulto de 20 años. Pues eso es imposible, siempre que el adulto esté en condiciones físicas normales. O imagínate que yo quiero matarte con una pistola de agua. Pues no puede ser. Es decir, el Tribunal lo que viene a decir es, sí, de acuerdo, hubo situaciones que podían entenderse como favorecedoras de la creación de un estado de violencia, pero después de hacer grandes discursos sobre los distintos tipos de violencia y sobre los diferentes preceptos del Código Penal que hablan de las distintas posiciones de violencia, amenazas, coacciones y demás, pues dice que todo eso era imposible para conseguir el fin propuesto que incluso los propios autores de los propios delincuentes sabían que estaban engañando al pueblo. A mí me parece un ejercicio dialéctico por parte del Tribunal que, como digo, hay que situarse en el deseo que el Tribunal tiene de que luego no pueda venir nadie en el Tribunal Constitucional a decirle, mire usted, usted debió decir esto y, por tanto, aunque haya condenado por rebelión, yo le echo abajo ese delito. Y más aún cuando parece ser que en el seno del propio tribunal, del órgano colegiado, había alguna magistrada o puede que alguno más que amenazaba, entre comillas, con emitir algún voto particular si se iba por la vía de la condena de rebelión. Vale, correcto, Miguel. No ha habido ningún voto particular. Ya tenemos condena. No ha sido rebelión. Ha sido sedición. Pero hay condena. Vamos con el cumplimiento de esta condena porque el artículo 36.2 del Código Penal establece que cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años, el juez o tribunal podrá ordenar que la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento de pidenciario no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta. Sin embargo, en este caso, el Supremo ha rechazado esta petición del fiscal. ¿Quiere decir eso, don Miguel, que los condenados podrán obtener enseguida ese tercer grado? Yo estoy seguro que sí. Es más, yo creo que esa parte, esa, sí es una parte ciertamente criticable de la sentencia. Porque el tribunal lo que ha hecho es decir, bueno, mire, eso no es asunto mío, eso es un asunto que pertenece a la fase de ejecución y el tribunal no debiera haber hecho eso, sobre todo cuando el tribunal sabe, porque el tribunal lo sabe, que esos señores van a depender de instituciones penitenciarias de Cataluña y que instituciones penitenciarias de Cataluña va a hacer de su capo ensayo. Ah, esa es otra, esa es otra, porque claro, a partir de este momento estos encarcelados dejan de ser preventivos para ser condenados, dejan de depender del Supremo, pasan a depender de instituciones penitenciarias, que en el caso de Cataluña las transferencias están transferidas a la Generalitat de Cataluña, con lo cual la dirección, la consellería correspondiente de justicia de la Generalitat de Cataluña podrá apelar cuando quiera al artículo 100.2, por ejemplo, para dar permiso para salir a trabajar a la calle, fuera de la cárcel, a estos condenados, aunque ni siquiera tengan concedido el tercer grado, ¿no? Mira, el funcionamiento de esto es así. Existe un plazo de dos meses a partir de que se da la comunicación fehaciente de la sentencia para que las juntas de tratamiento hagan la clasificación. A un preso se le puede clasificar, se le clasifica normalmente en el segundo grado, y dentro del segundo grado, bueno, luego puede haber los llamados FIES, etcétera. Pero lo que harán aquí, con toda probabilidad, es acortar ese plazo de dos meses al máximo. La Junta de Tratamiento los clasificará en el segundo grado, para que luego se formule una solicitud de tercer grado lo antes posible. Quizá, si les parece que es muy obsceno, pues empiecen aplicando por la vía del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, apliquen permisos cancelarios, y luego inmediatamente pasarán a una solicitud de tercer grado, que la tienen que hacer los propios internos, y yo creo que ese tercer grado les será concedido. ¿Qué es lo que dice el tribunal? Oiga, yo no me quiero meter en eso. Se supone que para eso luego estarán, el Ministerio Fiscal estará atento al cumplimiento de la pena, y lo que hace es pasarle la patata caliente al Ministerio Fiscal. Yo sí que creo que esa es una dejación grave que hace el presidente Marchena y el resto de los miembros de sala que han compuesto este tribunal. Don Miguel Durán, desde su experiencia jurídica, y siempre desde el respeto a esta sentencia y al tribunal, ¿cree usted que esta es la sentencia adecuada para este caso? Técnicamente es una sentencia adecuada desde el punto de vista de la calificación jurídico-delictiva. Es decir, el delito de violencia podría haberse apreciado, a mi gusto, podría haberse apreciado como acto preparatorio punible, por lo menos, el delito de rebelión podría haberse tomado en consideración. Pero ha existido miedo por parte de la sala a que luego puedan venir fuerzas llamadas progres dentro del tribunal constitucional que les echaran abajo esa posición, o incluso a que pudieran venir influencias políticas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y que les echaran abajo eso. La calificación de sedición es una calificación bien construida y la calificación de malversación es perfecta. Es decir, no deja lugar a dudas. Cuestión distinta es el reparto penológico que se hace en el equilibrio, en la conjunción entre la sedición y la malversación. Se han quedado sin precisar qué grado, o sea, qué cantidad de pena corresponde a cada uno de esos delitos, de manera que se podría producir una paradoja. Imagínate que Pedro Sánchez, por decir, dentro de seis meses produce un indulto e indulta, eso es supuesto, indulta por el delito, indulta la malversación, pero no indulta a la sedición o a la inversa. Como quiera que el tribunal no ha especificado, al menos que yo haya visto, dentro de la ponderación del artículo 66 del Código Penal, no ha pormenorizado, no ha detallado qué número de años imputa a cada una de las... Pero ha dicho que son delitos subsidiarios uno de otro. No, ha dicho que actúan en concurso medial. En concurso medial, una cosa es consecuencia de la otra. Sí, una cosa es medio para conseguir la otra, efectivamente. Pero no ha precisado tampoco, ha optado por situar en el caso de Junqueras la pena en la mitad superior, es decir, entre 10 y 15 años sitúa la pena en 13. O sea, si yo lo indulto de uno, ¿qué pasa con el otro, no? Esa es la cuestión, no se va, es un supuesto un poco... Si indulta será para todo, me imagino. Y si no, en el peor de los casos, hasta no sea indulto, sino amnistía, que es todavía peor. Porque un indulto, a fin de cuentas, es reconocer una condena de un culpable al que le perdono, y una amnistía es perdonarle porque fue injusta la condena, ¿no? Sí, pero la amnistía está prohibida por la Constitución. Pero, de todas formas, hay una cosa que la gente no está manejando bien en relación al indulto. El indulto es una gracia que concede el rey. Ha de firmarla el rey. La concede el gobierno, pero la firma el rey. No, no, pero fíjate, fíjate, formalmente, formalmente es que es al revés. La gente no lo sabe, porque como efectivamente el indulto se pide al Ministerio de Justicia, y lo acuerda el Consejo de Ministros, eso es así, pero es que en realidad, desde el punto de vista de lo que establece la ley, quien está en la condición de autor de la concesión del derecho de gracia es el rey. Es decir, de tal manera que, de acuerdo con la legislación vigente, sería Felipe VI el que concedería el indulto y Pedro Sánchez el que lo refrendaría. Podemos estar tranquilos porque seguro que el rey no concede el indulto a estos delincuentes. Bueno, esperemos que no se deje hasta ese pasteleo. A mí la parte más criticable, sinceramente, que me parece de esta sentencia, es cómo el Tribunal Supremo pasa de puntillas sobre el artículo 36.2, en el sentido de no aceptar que cuando menos para acceder al tercer grado tengan... El que cumplan la mitad de su condena. Doctor Miguel, una pregunta más ya, valoración política. ¿Qué consecuencias cree usted que va a tener esta condena en Cataluña? ¿Ahí donde usted vive, en Cataluña? Bueno, de momento hoy está siendo un día movido. Yo no estoy, como te he dicho antes, no estoy en la calle porque estoy convaleciente de un par de bypases que me han puesto. Espero que en cuestión de un mes o así estaré ya en mejores condiciones. Yo creo que, en el fondo, y como aquí hay subyacen acuerdos, yo estoy seguro de que subyacen acuerdos. Yo estoy convencido de que Junqueras no es ajeno a todo esto. Pienso que Esquerra Republicana tratará de no echar gasolina al fuego, sino de echar un poco de agua. Y mi pensamiento es que sí, en estos primeros días habrá mucha efervescencia, porque después el soufflé bajará. De todas formas, eso no quiere decir que en Cataluña las cosas vayan a mejorar a corto plazo, porque la fractura social que se ha creado por parte de estos inconscientes, por llamarlos de alguna, inconscientes ya delincuentes, y por parte del que está huido, sobre todo del que está huido, pues yo creo que esa fractura es difícil, muy difícil de corregir a corto y medio plazo. Pues veremos lo que ocurre. Don Miguel, habíamos dejado para el final la pregunta, que cómo se encuentra usted en salud, ya nos ha comentado, sabíamos que había pasado por el hospital, ¿cómo se encuentra? Pues yo me encuentro ahora ya mejor, tengo de hecho alta hospitalaria, pero no tengo alta médica. Fortuna, mi despacho sigue funcionando a las mil maravillas, porque para eso mi sobrino y socio Miguel Ángel, al que tú conoces también, pues es un excelente abogado, un excelente coordinador y director. Y yo, pues me tienen en este momento suspendido de funciones los médicos, hasta que dentro de un mes o una cosa así, pues ya me permitan volver a la actividad normal. Iré consiguiendo progresivamente eso y espero que, desde luego para el mes de diciembre, pues espero estar en perfectas condiciones. Pero bueno, que uno esté convaleciente no quiere decir que no pueda seguir la actualidad y mucho menos que no pueda estar a disposición de un amigo como tú, para que si tienes la deferencia, la delicadeza de pedir mi opinión, pues no te la pueda dar. Y por eso me he estudiado la sentencia, le he pegado una lectura rápida. Por eso nos hemos tomado la libertad, don Miguel, de molestarle a usted en la habitación del hospital. No salga todavía, no se pierda nada, las calles de Barcelona están hechas un asco, están los CDRs cortándolo todo y respecto a su despacho puede estar tranquilo, que efectivamente está en buenas manos. Y es más, la semana que viene le llamaremos porque hay un par de sentencias muy importantes que han obtenido ustedes en su despacho que queremos comentar. Una con respecto a seguros y otra con respecto a reclamaciones bancarias. Pero bueno, hoy tocaba sentencia del Prusés y le agradecemos que se haya incorporado al menos en la cama del hospital para atendernos. Don Miguel Durán, muchísimas gracias. Don Javier Algarra, a tu entera disposición. Gracias, muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches.